Bueno, voy a disfrutar así, voy a poner tus cuentas en el mundo. Eres todo y mucho más de lo que habías soñado. Eres yo y te doy gracias por permitirme, por seguir actuando. Y así seguiré hasta el fin de mis días. Let's go. Me da un rechizo. 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 Gracias. 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 Gracias.